Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer los resultados de la tabla de posición de la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos Y bien una vez jugado parte de los compromisos de la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Estos han sido los resultados que se han dado hasta el momento En tanto que la tabla de goleador de las eliminatorias sudamericanas va de la siguiente manera Mientras que la tabla de posición a falta de dos compromisos para que finalice la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Esta es la siguiente manera Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!